Entonces hacía que las visitas al barrio por parte del servicio fueran deficientes. Hoy está normal, arreglado el tema ese. Y cuanto a las nevadas, siempre ocurre que hay una nevada y pasa la máquina, hace la Don Bosco y después hace la primer calle del barrio, que es la Repetur, y hace como un martillo para conectar la Don Bosco con la bajada de la cantera. No hace todo el barrio, porque hay varios motivos. Uno, porque son infinidad los lugares donde tiene que asistir el municipio a abrir calles. Aún alquilando se les hace difícil. Y otra, porque las calles del barrio son angostas y hay muchos coches estacionados. Entonces dificulta el trabajo de un camión. Usted imagínese una motoniveladora que patine un poquito, se lleva uno o dos coches, ocasiona un desastre. Para lo cual deberíamos pedirle a la gente que guarde los coches. Es imposible, cuando nieva, nieva, y uno no puede andar corriendo los autos, metiéndolos adentro. Así que se limpia, sí, ya te digo, la subida de la Don Bosco hasta el final del barrio, y después la Repetur y otra que se llama Estación de Maitén, esa conecta con la bajada de la cantera. Se hace la cantera hasta el puente, y bueno, esta vez que nevó en dos oportunidades en una semana, lo hicieron y realmente bajamos bien. Igual el barrio compró 20 bolsas de sal para ayudar, de alguna medida, si no alcanza la pasada de la máquina, porque a veces compacta tanto el hielo que queda sin salir, entonces eventualmente le echamos un poco de sal para mejorar. Pero está difícil, está difícil en todos los lugares altos, que tiene muchos. ¿Y en materia de seguridad cómo están en el barrio? En materia de seguridad, tenemos una comunidad bastante organizada o solidaria, sería la palabra exacta. Cuando hay movimientos de gente que no conocemos por una cuestión de protocolo, llamamos a la policía, la policía ha tenido reuniones con nosotros, tanto la segunda como la policía comunitaria se han puesto a las órdenes de lo que necesitemos. Bueno, la cuestión es la toma de conciencia de cada uno, no podemos pedirle todo a todo al Estado. Yo el otro día, les doy un ejemplo, el otro día pasaba un tipo por la puerta de mi casa y se paraba frente a cada casa mirándola. Entonces yo tengo un perrito chiquito que ladraba y el tipo me dice, ¡uh, qué malo que el perro! Yo soy más malo, le digo. ¿Qué haces por acá en el barrio? Discúlpenme que lo diga así, pero... ¿Qué haces acá en el barrio? No, voy al barrio Roca, ¿sabes dónde queda? No, papá, el barrio Roca está... Entonces, bueno, pero si uno intenta ser cuidadoso con esas cosas, elimina algunos peligros. Así que estamos como tal en el país en general, ¿no? Pero con los ojos abiertos y cuidándonos entre todas. Gracias.